En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidente del DIF estatal, la señora María del Pilar González de Torre, llevó a cabo la apertura de los trabajos referentes a este importante día con la campaña Vive Fuerte, Vive Rosa, en el Poliform Rodolfo Torrecantú. Al evento acudió el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el doctor Norberto Treviño García Manso. También estuvo presente la señora Katia Salinas de Tiene, presidente del DIF Victoria y el director general del DIF Tamaulipas, Jesús Alejandro Ostos García. En lo personal me siento muy contenta porque sé que cada vez más mujeres acuden a las unidades de salud a hacerse sus exámenes. Así lo demuestran las estadísticas de la Secretaría de Salud, que indican que cada año son malas exploraciones clínicas y las mamografías que se realizan en el sector salud. El doctor Norberto Treviño mencionó las cifras oficiales de mortalidad a causa del cáncer de mama y también aseveró que el estado de Tamaulipas se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en la prevención del cáncer de este tipo, motivo por el cual entregó un reconocimiento a la titular del DIF estatal. Y cada minuto muere una mujer por esta causa. En México, el año pasado, fallecieron 4.823 damas. Una de cada ocho mujeres desarrollará la enfermedad. Y solo aquellas cuyo diagnóstico se realice en etapas tempranas mejorará su expectancia de vida. Es por esto que en este día, en este evento que forma parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que conmemoramos cada 19 de octubre, queremos insistir una y otra vez que un diagnóstico a tiempo es la mejor solución para las mujeres. Reporte 43